Digo algo, antes no me gustaba que me dijeran Carla Greta porque se me figuraba, no sé que se me figuraría. Tan bonito que soy. Y ahora te digo algo, me gusta mucho Greta. Es que ¿sabes por qué? Porque es una palabra que es firme. Fuerte, rica, fuerte acá, potente. Entonces ahora ya se antoja que nada más me digan Greta, ¿sabes? Carla Greta. No, ya, sin Carla. No, también es que más completo luce más, pues. Carla Greta. Oye, te nomás, mira, Carla Greta. Greta, Greta. Si tienes una niña, le puedes poner Greta. No, me gusta el nombre Martina. Greta Martina. Martina Greta. Un nombre así fuerte, fuerte. Greta. Y hay veces que hay señoras en la calle que las conozco y en vez de decirme Carla Greta, ya nomás me dicen Greta. Greta. Y el otro día, Gretita, me dijo, no, yo mande. Greta, mande. Ya ni el Carla me dicen. Tan bonito nombre que tengo, Carla Alejandra. Y casi nadie sabe que te llamas Carla Alejandra, ¿no? Puro Carla Greta. Lo bueno que yo lo tengo registrado, el nombre de Carla Greta. ¡Ah, perro! No, lo registré, Carla Greta. Yo sabía cuáles eran tus aspiraciones desde que entraste aquí, hace ya casi 15 años. Yo dije, lo registro. No se sabe cuándo va a triunfar esta mujer en la vida. Lo bueno que voy a registrar, Lupi. No, ese ya lo tengo también. No te creo, amigo. Pues no te lo hubieran permitido. No, así nomás. Hasta cada que dé. Y porque sabes que este año me voy a lanzar como cantante, ¿verdad? Este año va a ser mi año. Mínimo tres canciones en estudio voy a lanzar. Si la otra vez que te teníamos lleno el cum, te quedaste, mira. Medio cus-cus, la verdad. Tengo pánico escénico y lo sabes. Calladita quedó. ¿Sabes? Llenos el cum. ¿Cuándo, Carla Greta? Esto es un dato curioso que nadie sabía y se los voy a dar aquí, la primicia. Carla Hernández o Carla Greta, como me quieran llamar. ¡Ah! Tiene pánico escénico. A mí me... Te lo juro, por Dios. A mí me da... Y el Guadalos sabe. Y es de toda la vida. Dos de los amigos que tengo aquí en la Tatahuila. Y me da pena hablar con gente enfrente, tomar el micrófono, subirme a un escenario y me da miedo. Y me dicen, ¿cómo puedes tener pánico escénico si trabajas en la televisión? Sí, pero aquí enfrente tengo a estos dos que son mis amigos de toda la vida. Estos dos mentos y así. Son mis amigos, mis hermanos de toda la vida. Tengo al Julito. Por fin y por hermano. Menso ya. Tengo al Cochigüero, ahorita el Chaca. O sea, con ellos no me da pena nada, ¿sabes? Pero tener gente enfrente... Y les voy a decir cuál es todo lo... La calareta puede decir que tiene mucho miedo estar ahí ante el público y todo. Le da mucha pena, le da vergüenza, no sé, dice que no es buena. Pero es buenísima. Yo le he dicho siempre. Es que tú, 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 tú. Ese día... Ese día... Mira, ese día que tuvimos un evento en el Cochum donde estaba lleno, 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 lleno. Lleno. Entonces teníamos que hablar con toda la gente. No dormí en la noche. No dormí. No dormí. Y llegué muy seria, ¿no me viste? Estaba yo muy seria así cuando llegué. Ay, muy seria. Iba caminando. Ay, tatita, adiós. No dormí. Y querías que cantara. Estás loco, tú, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, se los juro, por Dios, tengo pánico estético. Oigan.